El Papa Francisco se reunió este miércoles en privado con el equipo alemán del Bayern Múnich. El entrenador Pep Guardiola entregó al argentino una camiseta firmada y le prometió hacer una donación de un millón de euros para causas benéficas. El sumo pontífice, gran admirador del fútbol, felicitó a los alemanes por el partido en el que vencieron 7-1 a la Roma. Entre los jugadores que estuvieron presentes se encontraron Philipp Lahm y Manuel Neuer.